¿Pudiera detallar acerca de esta propuesta que delineaba la semana pasada sobre comprar alimentos a Estados Unidos, presidente? Bueno, estamos atendiendo el tema del abasto de alimentos. No hay problema, tenemos alimentos en el país y tenemos mercancías suficientes y estamos en un acuerdo con productores, con distribuidores, con comerciantes. Han cumplido el acuerdo que hicimos de mantener los precios de una canasta básica.